En gira de trabajo por Costa Chica, el Secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, acompañado de la alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalba, entregaron viviendas y supervisión del programa Un Cuarto Más en las comunidades de Las Lajas, Los Lirios y Las Peñas. En Copala se construirán más de 300 cuartos en este año. Los cuartos aquí estaremos llegando seguramente este año. Vamos a rebasar la cantidad de 300 cuartos construidos en este municipio, que es un municipio pequeño, pero que se ha estado atendiendo como se han estado atendiendo el resto de los municipios del estado. En este recorrido por Copala, el titular de Cedesol también visitó la localidad de Acapulquito para hacer entrega de paneles solares, gestión que llevó a cabo la autoridad municipal que dirige Guadalupe García Villalba. Estuvimos en una colonia que se llama Acapulquito, donde hemos estado apoyando básicamente con paneles solares. Son 28 paneles solares los que se han entregado, 28 familias que no tenían energía eléctrica y que hoy gracias a este programa que impulsa el gobierno del licenciado doctor Astudillo, está beneficiando a igual número de familias. Por su parte, la alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalba, indicó que seguirá trabajando en la gestión para que llegue más beneficio a su municipio y agradeció al gobierno del estado por el apoyo. En compañía del secretario de Cedesol, el contador público Mario Moreno Arcos, donde le hicimos entrega a algunas personas de cuartos, del programa de un cuarto más. Estamos muy contentos, la gente está muy contenta, muy agradecida por este apoyo tan importante que ha tenido a bien asignar el secretario de Desarrollo Social y por supuesto agradecemos a nuestro gobernador del estado por este noble gesto que ha tenido para con la familia de Copala. Asimismo, se llevó a cabo la inauguración de la construcción de los baños públicos de la comunidad de Campanilla. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.